Había un comentario en este vídeo que me decía que hablase del lovebombing y no lo encuentro, así que voy a utilizar este comentario para explicaros a todos aquellos que no sepáis lo que es el lovebombing. Antes que nada, espero que nunca tengáis que experimentar esto porque realmente es una experiencia que no se la desea nadie. El lovebombing se trata de una técnica de manipulación utilizada por personas con tendencias narcisistas, que lo que consigue es que tú te enganches de esa persona de manera muy tóxica. Os voy a decir unas características típicas del lovebombing y si os suenan familiares, seguramente hayáis experimentado lo que es el lovebombing. ¿Alguna vez habéis empezado a hablar con alguien y todo desde el principio fluye, pero de manera muy rápida? O sea, una cosa es que fluya como tiene que fluir porque es una cosa sana, bonita, que va a llegar a algo y otra cosa es que fluya desde el momento, desde el día uno. Chicos, dejadme hacer una puntualización en esta parte del vídeo. ¿A quién creéis que se refiere esta mujer? Cuando dice, es que hemos conectado desde el minuto uno, parece que la conversación fluía sin ningún tipo de esfuerzo desde el segundo uno. Chicos, bajo mi humilde entendimiento, para que una conversación se lleve a cabo de manera satisfactoria, ambas partes deben involucrarse sobremanera, con esfuerzo. Se requiere un esfuerzo mutuo. ¿Vosotros creéis que está hablando de ese pequeño Joe? El que no tiene un trabajo estable, lo van llamando de vez en cuando para que haga sus horas en una factoría olvidada en lo más oscuro del polígono del pueblo. ¿De ese hombre que le salen las chichas por debajo de la camiseta? ¿Creéis realmente que está hablando de ese? Chicos, esta mujer está hablando de chat. Está hablando de ese hombre alto, guapo y fuerte que le pone la raja de abajo bien calentita. ¿Realmente pensáis que una mujer que no se siente atraída por ti, va siquiera a intentar seguir el hilo de la conversación? Y que avance muy rápido, o sea que en una semana te esté diciendo que nunca ha encontrado a alguien como tú, que nunca se ha sentido así por alguien. O sea, en una semana esto no es normal. Que hayan halagos y cumplidos excesivos desde el momento cero, que te escriba a todas horas cómo estás, buenos días, buenas noches, has comido, has llegado a casa. Esto es normal, ¿vale? Pero desde tan pronto no es normal. Chicos, hoy en día las mujeres reciben tanta atención, tantos comentarios positivos y validación a través de las redes sociales por parte de esa horda de monos chimpancés. Que no paran de halagarle a día sí y día también. Que se han vuelto inmunes a los comentarios que ensalzan su ego. Se han vuelto inmunes a esos halagos de todos esos hombres rasos que ellas consideran y que ni siquiera les prestan atención. ¿De quién creéis que está recibiendo estos halagos esta mujer? Entonces esta persona pues te trata así durante un tiempo en el que tú te acostumbras y te vuelves dependiente de esta actitud y de esta atención emocional que te da. Y luego cuando tú ya estás enganchado esta persona se aleja de ti. Sin darte ninguna explicación y de un día para el otro. Entonces tú te quedas pensando en qué has hecho mal para que esta persona se aleje. Porque las personas no se alejan así por así. Y ahí es cuando esta persona ya te tiene enganchada. Y su comportamiento hacia ti dependrá del interés que tú muestres por esa persona. ¿A qué me refiero? Una vez has llegado a este punto en el que literal dependes de su atención emocional hacia ti. Lo más normal es que tú vayas detrás de esa persona exigiendo una explicación o siendo más pesada, pesado digamos. Y esa persona cuanto tú más insistas más se va a alejar de ti. Lo que va a hacer que tú vayas aún más detrás de esa persona. ¿Me explicas? Esto es increíble. Chicos aquí en el canal tenemos todo tipo de hombres. ¿De acuerdo? Hombres que se han casado, hombres que están divorciados, hombres jóvenes que simplemente están buscando explicaciones para situaciones y experiencias que les ha pasado en su vida. Chicos si tú ahora mismo eres un hombre average. Eres un hombre que más o menos te mantienes en forma. Que va ganando tu dinerito. Pero que no destacas. En ningún campo. Y dejas de hablar a una mujer. De repente. De la noche a la mañana. Simplemente porque ya no quieres seguir picando en la misma piedra. O porque te has cansado de estar detrás de esa mujer. Y de no recibir la atención o la gratificación en la cama que tanto deseas de ella. Si tú eres un hombre average y decides cortar la conversación de cuajo de la noche a la mañana. ¿Crees que esta mujer crees que esta mujer y la mayoría de mujeres modernas que hay ahí fuera se van a preocupar siquiera? Y estas personas juegan así con tus sentimientos porque eso alimenta su ego. Como he dicho al principio se trata de un comportamiento que se ve mucho en gente narcisista con tendencias narcisistas. Y ellos lo que necesitan es alimentar su ego. Entonces si ven que pueden engancharte a ti y tenerte cuando ellos quieran a su antojo. Pues entonces saben que tienen el poder sobre ti. Y eso alimenta su carácter narcisista. Estas relaciones suelen ser cortas e intensas. Y normalmente no llegan a relación relación. Y esto es el otro. Chicos no soy partidario de que se apliquen este tipo de técnicas manipulativas. Tanto a hombres como a mujeres. Porque vamos a llamar las cosas como son. Esto no deja de ser una estrategia. Para divertirse. Y obviamente esta mujer está en lo cierto bajo mi punto de vista. De que es utilizada. Esta maniobra es utilizada por personas con tendencia narcisista. Personas que no se quieren a sí mismas. Y que necesitan la validación externa. Día sí, día también. Para poder siquiera levantarse de la cama. Pero chicos. Me gustaría hacer hincapié en un aspecto en concreto. Y con esto ya termino. ¿No se ha pasado alguna vez que estáis en un corro. Con vuestros amigos y vuestras amigas. De la universidad. Los del pueblo. Me da igual. Y de repente una amiga tuya empieza a contar una historia parecida a esta. La del love bobbing. A vosotros. A todo el grupo. Es que ese hombre de repente de la noche a la mañana dejó de hablarme. Yo es que tenía las expectativas muy altas con ese hombre. Tenía muchas esperanzas para que nuestra relación funcionara. Y de repente salta otra amiga tuya y dice. Ah. Pero si yo me siento identificada con toda esta historia que me estás contando, Carla. A mí también me ha pasado. Chicos. Esa es una confirmación 100% de que hoy en día las mujeres solamente se fijan en el 10, 15, 20% de los hombres. Van detrás de los mismos hombres. ¿Entendéis lo que quiero decir? No, 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 no